Gia, Lirico One está en el map, map, micro El daicor está en el beat Gisel Méndez en los coros Desde Mexicali Porque es muy fácil hablar mierda a las espaldas Pero te faltan huevos pa' decírmelo de frente Tu si eres falso wey, se te hace de agua Manténlo real, ya no le mientas a tu gente Ellos hablan de mi, nadie los escucha pero hablan de mi Ellos me difaman hablando mal de mi Pero si no hacen nada pa' que hablan de mi Es mejor que se caen Hablan de mi, nadie los escucha pero hablan de mi Ellos me difaman hablando mal de mi Pero si no hacen nada pa' que hablan de mi Es mejor que se caen Ah como me da risa que me vas a meter una beriza Quieres pegarte un tiro a ver quitarte la camisa Sin prisa, porque acuérdate que el golpe avisa Y para sacar novelas nada más se te le pisa Arrepiéntete pecador, estás a tiempo Una cosa es tener fama, otra cosa es tener talento Y tu no tienes ninguna de las dos, lo siento A mi si me daría vergüenza ser segundas en evento Según tu eres bien malo y lo dices en tus rolas Te crees bien gallito solo cuando andas en bola Cobras por cantar, yo no te pago ni diez bolas Porque si te paraste fue solo por lamber bolas Ya me llegó el rumor ahora te espero al topón Me tiras por fumar hielo no me chingues cabrón Si tu hasta fumaste conmigo eres un culo nocicón Todos se van a dar cuenta que eres falso y de cartón Porque es muy fácil decir que eres verdadero Juntarte con callejeros, cargar con fusca y filero Pero siendo sinceros tu buscas fama y dinero Besando traseros y chupándose el otro rapero No mames wey, no se como hablas de respeto Si eres un niño puñetas con pinche cuerpo de feto Antes te vestías como emo y hoy te crees cholo del gueto Tu si saliste mas mentiroso que peña nieto Ellos hablan de mi, nadie los escucha pero hablan de mi Ellos me difaman hablando mal de mi Pero si no hacen nada para que hablan de mi Es mejor que se calle Ellos hablan de mi, nadie los escucha pero hablan de mi Ellos me difaman hablando mal de mi Pero si no hacen nada para que hablan de mi Es mejor que se calle Hijo de tu puta madre, aparte de culero enano Cuando llegaste a Chicali te traté como un hermano Te di mi ropa y comida pero nací que me gano Perro mal agradecido que me mordieras la mano No eres leña wey, no vales verga wey Y lo saben en Mexicali en Guanato sin tu DJ Puedes presumir tus likes y que en Youtube tienen mas plays Pero ni eso va a evitar que te viole como Christian Grey Y si hacemos un concurso de famosos enanitos El que ganaría sería el pito mas chiquito Y no iba a ganar un palumpa ni weyman ni pulgarcito Sino un rapero jotito al que le dicen rastercito Desde Chicali perro pa que te duela Hasta el rapero mas pendejo de aquí puede darte escuela Y plumas para cuando vengas a ver si no te encajuelan Y te llevan a dar una vuelta por el sentinela Ayer hablé con Galaxy y me dijo que eres bien hardcore Que porque te crees rudo bien cholota y según narco Pero se te hace de agua siempre vas dejando charcos Pobre niñito sueña ser un pirata sin barco Te faltan huevos y también calidad Te falta mucho talento y originalidad Todo eso a mi me sobra aunque duela la verdad Esta victoria va por mi, por mi gente y por mi ciudad Hablan de mi, nadie los escucha pero hablan de mi Ellos me difaman hablando mal de mi Pero si no hacen nada para que hablan de mi Es mejor que se caigan Hablan de mi, nadie los escucha pero hablan de mi Ellos me difaman hablando mal de mi Pero si no hacen nada para que hablan de mi Es mejor que se caigan Ellos hablan de mí Ellos hablan de mí Gia, con especial dedicación Para el puto del pirúaster Pura pinche cuatro verde perro Pa' que veas que me vale verga Gracias por ver el video Gracias por ver el video